Música Hello gente, estamos aquí con otro gameplay Estamos en Battlefield 4, estamos en Conquista, en Conquista Grande Estamos en Zabot 311 Y por qué estoy haciendo este vídeo, porque como os dije que os iba a hacer un vlog Pero al final pues tengo que confesaros que me he saltado la bandera de ahí y todo Que no lo hice, básicamente por muchos problemas, un poco por pereza, un poco por problemas también Porque no tenía mucho tiempo, no sabía cómo estructurar el vídeo, no tenía ni puta idea de qué hacer Así que básicamente no hice el vlog Es algo que os habéis podido dar cuenta, dije que lo haría para el son del automóvil, ya lo haré para otras cosas Pero bueno, he decidido pues, para confesar que sé que alguien está deseando ver mi carita Pues hacer una especie de 2.0 Lo he intentado hacer, pero no sé qué coño le pasa a mi webcam Que cuando la pongo a grabar, pues se pone a grabar a cámara rápida Es una puta mierda, ya lo sé No sé qué huevos le pasa, la verdad, me tocan mucho los cojones Así que para parecer un robot, pues al final lo estoy grabando con el móvil Le he tenido que bajar un poco la calidad de vídeo Porque si no lo que viene a ser el vídeo va a ocupar como más que todo el clip de la capturadora A ver, vamos a intentar, voy a traeros toda la partida Así que esto puede ser largo y tedioso, pero bueno En buena compañía siempre se pasan las cosas más amenas Ahí tenemos a uno Estoy jugando con la M4, la he cogido un poco así Porque al principio siempre intento ir con armas que sean ¡Wow! ¡Qué molona es este arma! Luego ya me paso a armas que digas ¡Joder! ¿Cómo mata este arma? ¿No? Es un poco... no sé Mi estilo A ver, vamos a intentar capturar esta bandera Siempre jugando al objetivo, eso es muy importante Buscando posiciones de cobertura para poder capturar la bandera Para los que os interese el salón del automóvil Estuvo muy bien, estuvo muy divertido Yo no había ido en mi vida Pero me lo pasé muy bien, me lo pasé realmente genial Estuve probando coches Podías probar incluso un Ferrari Lo que pasa que para ello tenías que desembolsar la bonita cantidad de 150 pavos Para hacer una vueltecita que tampoco valía 150 pavos Y en caso de que... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Joder! Cago en la puta Sabía que me estaban pillando, sabía que me estaban pillando A ver Eh, creo que hay bastantes vehículos Así que voy a pasar un poco a ser ingeniero Porque... normalmente siempre juego con ingeniero en esta... en esta... No sé qué arma cogerme Vamos a coger el asbal Vamos allá Y ahora la están quitando todas La verdad es que la partida... ¿Qué hacéis aquí, chicos? Pero bajad abajo, me cago en la puta La partida de antes la... la hemos perdido estrepitosamente En Presa de Lanca Que es una mierda de partida con un piano Y hemos perdido, hemos perdido de... de bastante Eh... yo no he estado muy atento jugando Porque la verdad es que está... ¡Hala, joder, macho! Porque está intentando grabar El problema es que sigo jugando sin audio Y yo no escucho una puta mierda ahora mismo de lo que pasa en la partida Y, bueno, siempre te aparece un tío por detrás Y más con 64 personas Que, por Dios, por Dios, se va a campear ¿Cómo no? Hostia, tío O sea, salgo y... a ver ¿Y para esto salgo, tío? Esto es lo que pasa muchas veces en Conquista Que sales para una puta mierda No... no sabía que le estaban disparando Odio los puntos de reaparición Son una puta mierda muchas veces Eso de... no, no, lo hemos arreglado Y ahora ya si te están haciendo su presión O te están disparando No puedes salir y una polla En realidad no habían empezado Pero me toca los cojones Eh... vamos a ver, vamos a ver Porque están capturando esta bandera Gracias, Thais A ver A ese se lo han cargado Eso quiere decir que están por el medio No me lo voy a jugar tanto porque... No me apetece morir ahora mismo Tienen que estar por el medio O... o peor aún Deben estar por arriba Voy a intentar aparecer por detrás Ese está muy arriba No... no le voy a dar a ese Están... ahí arriba seguro que hay gente Porque acababan de subir los campers Tenemos uno Vamos a ver, vamos a seguir Sigo sin capturar la bandera Eso quiere decir que hay más gente Me cago en el auto apuntado Vamos a salir de aquí Y me da en el aire, eh Increíble, madre mía Qué precisión Parece... es el Chuck Norris de Battlefield Eso... tendría que estar prohibido Ese vehículo me da puto asco Os lo juro No, pero... Y se lo cargan Qué hijos de puta A ver, por aquí va a salir uno, ¿no? Ahí está entrando uno No sé muy bien qué hacer La verdad es que ahora estoy un poco confundido Es el mío, ¿no? Ah, este estaba subiendo la escalera, tío Me cago en la hostia Y lo mato Y me mata Hombre, este... este es el que ha subido antes al tejado Que para ser Cimer 140 Estás jugando bastante estático, eh Bastante más que yo Pero bueno, no sé yo quién para juzgar A la basura que juega en este puto juego A ver, cómo tenemos las banderas Bueno, vamos bastante igualados Voy a salir en el vehículo porque Ofrece una buena posición, la verdad No me gusta utilizarlo No es que se me dé ni bien ni mal Simplemente lo encuentro una mierda Lo encuentro bastante inútil Venganza Dulce venganza Me pica la nariz, joder Vamos allá, vamos allá Vamos a intentar defender esta bandera Que es importante A mí me gusta siempre Tener las dos banderitas estas del medio Creo que es lo más importante que hay Y ahora me voy a ir a cargar a los camperos Estos que vienen por aquí A ver si entra Venga, hombre O sea, es que es increíble, tío Es increíble Ahora todo el mundo usa ese arma Que no lo había usado nadie en la puta vida Ahora todo el mundo la usa Porque es el arma de noob Por excelencia No tiene cadencia Ni se mueve siquiera A ver Lo han crujido Pues me voy a por los campers Que hay por ahí, por el monte A ver Puf, pensaba que le daba Pensaba que iba a avanzar más, tío Se está flipando un poco ya ese Se lo han planchado ahí Vale, empieza a venir un montón de gente Por ahí abajo Vamos a rodear el tren por aquí Por la derecha Ya sé que estoy jugando bastante mal Pero hace muchísimo que no juego Veo dos enemigos ahí Y sobre todo A conquista Hace mucho que no juego Joder, me mata el VCI, tío Vamos a coger un vehículo A ver si hay algún vehículo en el respawn O en algún sitio Para... Pues para ayudar un poco A los compañeros Lo que pasa es que No me gusta coger vehículos En este Battlefield Ya es algo... Ah, pero si tienen todavía Alpha Hay que ir a Alpha Lo más importante es capturar Alpha Porque si no Nos vienen por detrás también No me gusta coger vehículos En este Battlefield Porque considero que Que se rompen O sea, se rompen solos Y más aquí Con tanta gente Básicamente te lo destrozan Siempre intento ir por arriba Entonces si puedo capturar Me tiro hacia abajo Claro, ahí sale un VCI Y que posiblemente No lo hayan chorizado Vale, tiene que haber alguien Voy a cazar a ese campeón Que acabo de escuchar por ahí He señalizado algo Pero no sé muy bien Que he señalizado Creo que he señalizado El helicóptero de allí A ver A ver... En el búnker Tiene que haber alguien En el búnker Mira, 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 mira Croute el carnicero Aquí te tengo, guapetón Y normalmente cuando mato a alguien Y está campeando en una bandera Lo que hago Como la puta kill Que dura tres días Y seis noches Es avanzar hacia adelante Hacer ver que avanzo Hacia adelante Aunque estaría muy bien Encontrar al campero De los morteros A ver, se hacen apuestas De dónde puede estar este chico A ver, ahí tenemos el mortero Voy a señalizarlo No sé qué radio tiene Pero apuesto a que no estará En un sitio muy visible Porque, bueno Es un puto campero de mierda A ver, a ver Nos vamos a tirar toda la partida Buscando al campero o qué No sé, tío Pero cuánto radio tienen Los morteros estos Ha parado de disparar, ¿no? Además, joder Encima me viene un VCI A ver, bueno Voy a intentar capturar La bandera de alfa Vamos a dejarnos De mariconadas Estoy viendo Que hay un tío ahí delante Voy a ir a por él A ver A ver, a ver Siempre me han hecho gracia Los vídeos estos con la imagen Ah, no sé, ¿eh? Gracias Gracias por morirte Gracias Siempre me han hecho Gracias a Con Pero no soy muy fan De hacerlos Porque, ya os digo Yo Lo grabo Bueno, no sé dónde me vienen Los disparos Lo grabaría con la webcam Pero es que no sé Qué coño le pasa Que no me va nada bien Además de que la calidad De vídeo, pues, es un poco pésima Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos también Pero hay un VC ahí fuera Que nos va a tener a nosotros En cualquier momento Voy a ir por abajo Otro que tenemos El Asval Me encanta El Asval Es una de mis mejores armas Y la disfruto Cada momento de mi vida También tenemos el antiaéreo ahí Pero es que No vale la pena hacer nada aquí Porque Bueno, voy a intentar capturar La bandera yo solo Porque Viene siendo muchas veces Lo que me pasa Pero Ya me la están bloqueando Eso quiere decir que hay peña Voy a intentar ¿Dónde va? Piltrafilla Vamos a ver Pasa que la recarga larga Es muy mala La recarga larga De este arma A ver Claro, es que el problema Es que desde arriba Si no me equivoco Desde arriba también se captura Estoy aquí He empezado una guerra Que no voy a poder ganar Pero oye ¿Y si la gano? ¿Qué verdad? Vamos a ver De todas maneras Está bastante entretenido Esto que estamos pegando tiros Acabo de bajar uno, creo No, no No debe haber bajado Porque no No sé muy bien ¿Qué coño hace un antiaéreo ahí? Campeando Está como Campeando En nuestro puto respawn El cabrón Bueno, creo que me pueda cargar Yo el antiaéreo Ahí, ahí, ahí Inténtalo, inténtalo Que te va un tanque Cache Chavalote Casi iba a llamarlo Cachalote Te pillé, cabrón Sí, pero Me han vuelto a quitar la bandera Tío Ah, la tengo La tengo La tengo Madre mía, eh Así se hace, chavales Hay que luchar por el puto equipo Hostia, ha venido un VCI Joder, macho Voy a ayudar al equipo Mira, es que estoy perdiendo la bandera Y no sé dónde coño están A ver, chico Que tú también eres ingeniero Fundamos el VCI Vehículo destruido A ver, vale Voy a salir de aquí Dejo a mi compañero Que no sé dónde coño está capturando Y voy a cubrir la parte de arriba Porque tiene que haber alguien Sí, porque es que se está perdiendo la bandera Tienen que estar Y tienen que estar por aquí Te tengo, cabrón Vale, vale, vale Hombre Iba, que detrás tenemos otro Coño Ahí había uno Voy a uno Hay dos ¡No! Puta, puta, puta No me había dado cuenta Que ya no tenía balas Me cago en su puta cabrón Me cago en la hostia No lo sabía Joder Tía, es que Entonces, ¿qué pasa? He tenido que matar yo a todo Y el único que da de mi equipo Joder, macho Vaya patrulla tengo yo también, eh Pues voy a coger el coche Y voy a ir hasta allí No campes con el antiaerio No campes Me dan ganas de poner C4 En mi propio coche Y reventarlo, tío No sé si lo he cazado o no al final Parece ser Parece ser que no Sí, no te mueras No te mueras Que un... No sé cuántos tiros Y la granada No te deben haber hecho daño Debe ser de Kevlar el tío ese Y me roba el coche Y me roba el coche He sido manco, eh He sido manco La verdad es que he sido manco Ese coche yo nunca lo he usado para matar Hostia, vaya fail el de... Pues si yo he sido manco El que ha disparado ese RPG tela, eh Hostia, pues ahí, buena A ver, voy a salir con el compañero Y vamos a intentar capturarla Odio los putos respawns de este puto juego, tío Odio los putos respawns de este puto juego Y odio que mis compañeros sean unos putos inútiles Siempre me pasa igual Siempre estoy jugando con inútiles Yo no lo entiendo Es que cada vez que me pongo a jugar conquista Acabo cabreadísimo Porque me toca con subnormales, de verdad Pero con subnormales de élite A ver, voy a intentar ayudar a ese Oh la hostia Putas 20 balas A ver Que se están quitando la bandera Que tienen que estar aquí Joder Que se están quitando... O sea, lo tenía... Es que lo tenía que se lo estaba comiendo, tío Y no lo veía Me cago en la puta Joder Es que encima el netcode va bien por mis cojones Al viento también A ver Voy a intentar ir por aquí detrás ¿Y qué me mata? Ah, el lab Que ni siquiera me debe haber visto Pero habrá disparado por disparar un poco por aquí Y me habrá dado Siempre suelo morir bastante Voy a cambiar un poco de rol Porque... Paso La M4 afuera Voy a coger la CR Y aquí la verdad es que no creo que valga la pena silenciarla Pero ya que la llevo silenciada Voy a aprovecharla Vale, hay que se ha cargado a este A ver, te tengo, cabrón Ahí, a campear a tu puta casa, chavalote Vamos a reanimar a este Y voy a ir a defender Charlie Voy a ir a defender Charlie Lo que pasa es que en Charlie hay un VCI Pero venga, tío Pero... ¿Lo habéis visto? Si le he fundido la mitad del cargador A mí no hace falta que me preocupen Sé que nadie me va a venir a... Eso por bocas Por bocas Voy a reanimar al compañero Voy a tirar botiquines He dicho coño Dejadme pasar Hijos de puta A ver Estaría correcto Voy a activar esta mierda A ver, voy a reanimar a este Que creo que es el que Iba reanimando a todo el mundo Vamos a capturarla de al lado Si puede ser Estaría bien a entumbar esta mierda Porque... Uy, vale Porque así se dificulta El paso bastante a los vehículos Hostia, me he cargado al piloto Con la pistola, tío Madre mía Soy un salvaje A ver Me voy a tirar un botiquín Y... Muy a mi pesar Voy a esconderme aquí Como un cerdaco Porque esto... Esto tiene pinta de ser complicado A ver ¿Dónde coño está el enemigo? ¿Dónde coño estarán los enemigos ahora mismo? Bueno, me estoy llevando a... Me estoy llevando a la bandera Que ya salgo Bueno... Ese no sé cómo lo he bajado No sé cómo lo he matado Ni de coña Pues como os estaba contando El salón del automóvil Estuvo bastante chulo Y si no os lo estaba contando Es que ya no me acuerdo La partida está resultando larga y tediosa Son las conquistas que a mí me gustan Pero... Vosotros a lo mejor No os apetece verla entera Simplemente pues no la veáis entera Mirad los trozos que queráis Vale, la granada esa me la voy a... Soy gilipollas La había esquivado, eh La había esquivado porque... Soy gilipollas Y ya está Ahí, ahí Odio que la gente haga eso Pero en realidad Pues supongo que me lo tengo un poco merecido, ¿no? Porque yo también lo he hecho Al fin y al cabo A ver, voy a salir por aquí Y voy a intentar pues... Hacerle la pirula Y que no me lleve... Que no se lleve la bandera Que lo mío me ha costado conseguirla A ver, vamos a mirar Por dónde le dispara al compañero Te tengo, cabrón A ver, pero echadme un cable, ¿no? O sea, tampoco hace falta que os vayáis corriendo Vale, tenemos estas dos No me jodas, tío No puedo hacer nada contra el VCI Yo solito Vale, esta también la tienen, tío Estoy más muerto Me despido de vosotros ya Con cariño y con amor ¿Qué coño hace el VCI? El VCI me lo marca Como que está en el túnel este de aquí abajo Vamos a ver Vamos a ver Es que no sé si habrá gente No sé, no sé Ah, no es un VCI Es un... Es un... Es un coche Un rap era lo que hacía yo en el McDonald's Cuando trabajaba allí Me cago en la hostia A ver Pues voy a intentar capturar Delta Lo veo un poco complicado Sobre todo porque hay vehículos por allí Y ya no queda ni una puta pared donde cubrirse Pero oye Cosa más rara se han visto en este mundo A ver, vamos a intentar Poneros en una posición algo ventajosa Vamos a lanzar aquí Curaciones para todo el mundo Ven, señor pitufo Porque... A ver Lo bueno es que voy... Ah, sí, sí Pero ponte un poco a cubierto, chicos Gracias Ah, ya nos están disparando desde arriba, tío Como empiecen a llover granadas aéreas ya Es que me voy a cagar en todo, eh ¿Dónde estará? Mira, granadas aéreas no Pero granadas... Desde el aire, sí Te tengo, cabrón Mira, ojo, ojo con mi GS Mierda, eso no lo puedo destruir Joder, las conquistas Uy, va Sin balas Lo reanimo, lo reanimo Al 100, colega Vamos a ver, vamos a ver Uy, me hago la doble Madre mía Te he sacrificado, eh Lo siento, tío Te he sacrificado Cual perro... Cual perro enfermo Vamos, vamos, vamos Me voy de aquí Ya no puedo... No... No hay huevos, eh He mirado Esto es como cuando encuentras una tía difícil Hay que entrarle por todos los lados Pero yo ya no... No veo más entradas La verdad Y ahora, encima Me cogen por detrás, tío Voy a intentar llegar aquí a las escaleras Que me han puesto un puto quad A ver Amigo Te tengo, hijo No Oh, mara me va Mara me va Soy Solid Snake Hostia puta Esto está chulísimo Sí, estamos matando a mucha gente Pero no estamos capturando objetivos Que es lo que importa A este mundo A ver Vamos a usar la misma estrategia Si es que básicamente conquista repetir los mismos pasos una y otra vez No sé si con todo lo que va a durar la partida El móvil va a dar para... Para grabar imagen de todo este tiempo Porque no sé qué pasa con los Samsung Que hacen una imagen normalita Pero te meten una de gigas ¡Eh, eh, eh! ¡Empanao! ¡Hala! ¡Hala! Quería hacerle la doble y no mataba a nadie Pero el colega estaba allí, ¿no? O sea, el colega estaba allí ¡Ah! ¡Ah! ¡Digo yo, chico! ¡Haz algo por la patria! ¡Ahí, madre mía! ¿Me habrá cambiado el arma? No, me ha reanimado solo Hostia, pues estoy jodiendo el Simo ahora Porque no tengo... No tengo balas A ver si hay... Mierda, ya no estoy Me cago en la puta A ver... Vamos a ver, vamos a ver Viene uno por allí, me parece No, no viene Hay uno allí Voy a ir a ponerla a tomar por culo Seguro que me caza el helicóptero Pero oye Los cobardes nunca se ha escrito nada Aunque los cobardes son los que siempre me cago En tu puta calavera Que venía un... Me llevo esto, tío Sea lo que sea ¿Qué coño es esto? Una... Una guala tipo 88 Me da un asco que no vea Es que soy malísimo Con las ametralladoras ligeras La de tipo 88 Me da puta grima Bueno, hemos matado a uno, ¿no? Ya me cuenta una baja para ella Que creo que tienen ayuda igual la eliminación Encima lo dejo Lo dejo al 93 Es que no tiene cadencia No tiene nada La partida encima Lo que más me jode Es que la vamos a perder Eso es lo que más me jode Cago en la hostia, chicos Cago en la hostia Que tenga que venir aquí un hombre A hacer las cosas ¡Hola! Pero qué cerdo eres, tío Qué puto cerdo eres Oye, me reanimas Me reanimáis Gracias Hostia, carga las palas, tío Carga las palas ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces disparando? Qué chavales tontos Sus padres deben ser... Sus padres deben ser hermanos o algo Ven aquí, hombre Últimamente me estoy bastante aficionado A filete de argente He recuperado esa... ¡Hala! Míralo al campero, tío Hostia, puta Cago en la hostia Yo llamo campeón a todo el mundo que me mata O sea, a lo mejor hay alguien que dice Hombre, este no está campeando Que sí, ¿no? Pero... A ver, este lo van a matar A este Es que este lo veo muerto Bueno, voy a salir Voy a tiraros un botiquín Y me largo de aquí Porque quiero ir a por él Yo no voy a intentar llegar a la... Te voy a apuñalar, va ¡No! Buah, he tenido que matarte Has estado lento, ¿eh? Porque yo he hecho la animación De coger el cuchillo otra vez Entonces, pues... Es que apuñalar aquí ya... Hostia, nene Ese era muy grande De bizcos también el mío del mundo, ¿no? Vamos allá Bueno, más que bizcos Tuerto, ciego Y yo qué sé ¿Qué más? Porque... Bueno, voy a intentar ir por abajo Y voy a intentar ayudar aquí A capturar esta bandera Que creo que hay una fiestuki De la hostia Estoy muerto ya, madre Estaba más muerto O sea, yo lo he intentado, ¿no? Pero sabía que iba a morir estrepitosamente Me estaba persiguiendo este y el otro Siempre juego muy a lo loco Siempre juego muy a lo loco Y es algo que... Que me dice todo el mundo, tío ¿Cómo juegas tan a lo loco? A ver, voy a intentar salir en alguien Que parezca que no vaya... Mira, 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 mira Vamos a coger un helicóptero Que hace mucho que no lo cojo, va Vamos allá Buah, la partida lleva ya 24 minutitos, chicos Va a ser una partida larga y tediosa Ya os lo he dicho No sé qué pasa Que últimamente La munición que está rotísima Y que revienta Es la de 7,6 milímetros No sé muy bien por qué No sé por qué Esa munición cuando yo empecé a jugar a Battlefield No se usaba para nada Simplemente existía y punto No... Hasta que cuando desbloqué la de 25 milímetros Empecé a disfrutar los helicópteros Y no sé por qué muy bien Pues ahora esa munición Todo el mundo la usa Y te revientan A ver, chicos Estoy intentando dar apoyo Pero es que no veo nada para apoyar ¿Sabes? Me están crujiendo Debe haber un antiaéreo O... Ah, no, está ese Buah Ah, no, había un Little Bird Ni lo había visto ¿Lo veis? La ametralladora esa de mierda De 7,62 Eso Antes no servía para absolutamente nada Solo la utilizabas Hasta que desbloqueabas Todo lo demás Voy a volver a cambiar Yo siempre voy cambiando Me voy a poner... No sé qué ponerme Va, CZ, venga Es un arma que... Chicos, chicos, chicos Os están capturando esta bandera Es que yo no lo entiendo La gente es un poco retrasada Si le están capturando esta bandera Que no se entretengan a hacer mierdas Coño, que se están capturando La puta bandera Que no veis el pegote De soldados naranjitas Que hay allí Me cago en la hostia Pues que pasa A lo mejor es que solo los veo yo Yo no sé si los demás Tienen minimapa Es mi duda a veces Porque... Tiene que haber una cantidad De soldados aquí Pero abismal Porque, joder Que se están capturando la bandera Buah, suerte que esto Tiene una cadencia Abismal también Porque... Eh, ¿qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa? ¿No te quieres morir? A ver, vamos a ver Vamos a ver He capturado la bandera Este lo tengo, cabrón A ver... Si están ahí pegándose Un buen camping La verdad Vale, tenemos estas dos Pero estamos perdiendo Joder ¿Quién ha puesto...? Es que... Me cago en el puto cuat De estos cojones Coño ¿Quién ha puesto el puto cuat? Hostia Voy a ir por arriba Que he visto que... Aquí hay Fiestuki Tío, que cegatos Hay algunos que están Super cegatos, eh No me río mucho Porque a mí me pasa Muchas veces también Pero... Pues como os estaba contando Que os voy contando Y comentando la partida a la vez Eh... En el salón del automóvil Pues estaba chulo, ¿no? Y pude probar algunos coches Probé todoterrenos Básicamente Porque me gustan mucho Los todoterrenos Y podías incluso Conducir un Ferrari Lo que pasa que, bueno Lo del Ferrari era... Valía... Si no recuerdo mal 150 euros Conducir el Ferrari En una vuelta que... Yo creo que no estaba pagada La verdad 150 euros Para la mierda Que ibas a hacer Me parecía una estafa Con todas las banderas Que tenemos Solo nos basta con defender No hace falta Que nos la juguemos Estoy quedando sin balas Buah Me estoy llevando Cada filetito, nene Que da gusto Jugar así Buah Ya no podía más Ya Sin balas Sin balas de la otra Fileteaos con la pistola Hombre Si los matáis Y me reanimáis Yo encantado de la vida Eh chicos No os penséis Que os voy a hacer un feo Pero va a ser que no ¿Verdad? Va a ser que no Pues voy a salir aquí Hay que defender estas banderas Y... Hostia tío Es que no sé por qué coño Tenemos sus banderas Y no tenemos las nuestras Es que... A veces hay cosas que no entiendo Voy a intentar Capturar nuestras dos banderas Y así ganan la partida Que esto se trata Aquí lo importante No es Destacar Si, si queda chulo No queda el primero Pero... Lo importante aquí Es defender las putas banderas Joder Mira este Este va a marcha atrás Y marcha adelante Para que de... Nadie le pegue un cebollazo Acabo de señalizar a alguien Buah Me acaban de pegar un... Creo que me han disparado Con el lanzacohetes Ese que diriges Están crujiendo Tío Ya no sé para dónde ir Está en la casa Está en la casa O detrás de la casa Está lloviendo de todo Bueno, por lo menos He capturado la bandera Creo que sí Un argentino Un servidor europeo Está perfecto esto Está perfecto Es raro que no se haya Teletransportado a la imagen Ya es lo que faltaba A ver, voy a respawnear aquí Porque hay que defender Esta puta bandera Como sea, o sea Me da toda por culo Yo disparo el RPG de la fe Vamos a ver chicos Estamos bien Mira, lo está ahí Sin marker A ver, hemos recargado el RPG Recarga Que tienes que hacer La animación completa Vale, vamos a capturar Esta bandera Y yo al menos Me voy a ir a alfa Creo que vamos a perder Creo que va a ser Irremediable Que esto se solucione Pues para matarte Con la de esto Muy bien lo he tenido que hacer O muy malo Tienes que haber hecho tú Tío Es que ni lo veía Ni lo veía Estos Algunos se te Se te ponen encima Tío Y te comen la oreja Básicamente Pero creo que lo han matado ¿No? ¿No lo han matado aún? Y pues ahora voy a spawnear Aquí en el vehículo Y voy a ir otra vez Con esta mierda de vehículo A alfa A ver Toma Hostia puta Tío Estoy muerto Pero Estoy muerto Pero ha valido la pena Hostia puta Tío Atropellado Hostia Que pesado El de la arañita Los cojones El Spiderman este En caso de que La La cámara del móvil Haya dejado de grabar Pues por alguna de las cosas Porque creo que Ahora mismo creo que el móvil Se ha como bloqueado Entonces no sé Si sigue grabando O no Soy gilipollas Soy gilipollas No sé ni siquiera Donde he salido Bueno Hay Han habido como Tres o cuatro vidas Que han sido lanzadas A la mierda Porque Eso de No sé Es que no sé No suelo mirarme mucho Donde respawneo La verdad Tienen un puto lab Es que tienen nuestro puto lab De nuestro puto respawn Esto no sé que hace aquí A ver Vaya fail Llévame pa' allá Llévame pa' allá Tomad por culo Pues nada Vamos a intentar Recapturar otra vez Esta bandera Que parece que llevo Toda la partida aquí Voy a intentar Entrar por detrás Esto es una cosa Que no debéis hacerle a nadie Si nos da vuestro permiso Vamos a perder la partida Pero creo que al menos Habremos luchado con honor A ver Estoy capturando Eso significa que se ha enlargado Va a venir por aquí Hostia que susto Hostia que susto Me ha dado este tío Pero como Por gilipollas Por gilipollas Por lo menos Creo que habré quedado Un positivo Y he intentado ayudar Al equipo Pues Todo lo que he podido Alpha está jodida Yo que sé No sé No sé muy bien Qué hacer La verdad Voy a intentar defender esta Voy a intentar defender esta Y capturarla de allí Como siempre A ver Si chicos Venga va Venga va Un último empujón Ahí hemos perdido Me da rabia Me da rabia Estaba campeando allí Hostia puta Vaya final de partida Estoy haciendo macho Para que veáis Que conquista de todo Hay gente que Lo único que hace Es esperar en un hueco Como ese hijo de puta O hay gente Que también juega Me ha dado la kill Antes de que Ni siquiera antes De que lo hubiera disparado No sé si os habéis fijado La capturadora A veces tiene un poco De delay Pero os lo digo yo O sea Me ha dado la kill Antes de que Ni que le hubiera pegado Un tiro Pero bueno Ya se sabía Ya sabía la consola Que lo iba a matar Es increíble Battlefield Bass Genial Que va chicos No hay nada que rascar No hay nada que rascar Pero bueno Se ha intentado No, no, no Escóndete Escóndete Que con el netcode No, no Este se ha saltado Digo Me ha matado desde allí Por muy argentino que sea O sea La diferencia de conexión No es tan mala Ah, me van a revivir Me van a revivir Gracias chaval Pues vamos a intentar Ir por otro sitio Vamos a capturar al final Si, la tenemos El problema es que ahora Ya no le vamos a quitar 100 tickets Ni de coña Además la gente No es muy hábil Y a veces spawnean Ahora ya daría igual ¿No? Spawnear o no Otro Hostia tío Pero ¿qué haces ahí? Joder macho No sé muy bien No sé muy bien Qué coño Estaba haciendo este Bueno, peor este Peor este Peor este Hombre Este es el chico Este es un chico clave ¿No? Mira Señalizo disparo Señalizo disparo Hemos perdido Cuando quedan pocos tickets Chicos Tíos Colegas Amigas Amigos Canarios que ven este canal Os recomiendo que no spawneéis Porque si tenéis más banderas Acabaréis ganando igual Y si cada vez que spawneáis Le quitáis un Un enemigo O se le quitáis Un ticket a vuestro equipo Oh, nuevo récord de De máquina de matar Está bien Está bien Madre mía Una bonita partida Una buena partida Espero que os haya gustado Espero que la cámara haya durado Hasta el final Y que os haya parecido interesante Al menos el 2.0 Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos Y adeo adeo Por cierto A que mola mi mando Con las de esto de bola de drag Adiós